Amo a mi esposa y la respeto. ¿Y qué tiene? Si lo prohibió es lo más rico. Eres una mujer muy bonita, pero... Ya sabes que... Amo a tu hermana, pues. Sandra, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? Me voy a la capital, hermana. Ay, ¿cómo te vas a ir? Nuestro papá está enfermo, necesita que lo cuidemos. Me voy a la capital, soy muy joven. Quiero disfrutar la vida, necesito conocer lugares. Ay, ¿pero cómo puedes hacer eso, Sandra? Nuestro padre ya está viejo, hermana. No hables así de siempre, Capacita. Ya te despediste de él. Ay, hija. ¿A dónde vas? Ya me cansé de estar aquí, papá. Tengo sueños que cumplir. Pues ustedes saben que tengo mucha herencia. Y el día que me voy de aquí, quiero dejarlo a usted y a su hermana. Sí, papá, pero la herencia no me interesa. Dáselo a mi hermana. No me interesa la herencia, padre. Necesito salir de aquí. Bueno, si es tu decisión, pues, suerte, hija. Que te vaya bien. Me siento muy bien con ustedes. Ajá, somos una familia. Así es, nos la pasamos muy bien. Llevas mucho tiempo en la ciudad. ¿Sí? Sí, en vez de estar cuidando al viejo de mi padre. Tal vez es un muerto. No sé, ni me importa. Hija. ¿Dime, papá? Siento que me voy de este mundo. No digas esas cosas, papá. Yo te voy a cuidar. Te voy a ver como el mejor médico. Vas a ver que te vas a curar. No te esfuerces, hija. No, papá. Yo no quiero verte mal. Vas a ver que vas a estar bien. Quiero que sepas que si yo estoy haciendo esto es porque te amo mucho. Gracias, hija. No quiero que me faltes, papá. Vas a estar bien. Gracias, hija, pero... No cree que vale la pena. Tranquilo, papá. No digas eso. Vas a estar bien, ya verás. Eso espero. ¡Papá! ¡Papá, no te vayas, por favor! ¡No me dejes! ¿Qué voy a hacer sin ti, papá? Por favor, no te vayas, papá. Ha pasado mucho tiempo desde que mi suegro falleció, ¿verdad? Sí, así es. Ya pasó mucho tiempo. Éramos novios, ¿te recuerdas? Sí, me recuerdo. Lo cuidé por tantos años y cuando él falleció me dejó toda la herencia a mí. Qué bueno. ¿Y tu hermana? Pues, desde que se fue a la capital ya no supe más de él. ¿No los llamó? ¿Ni siquiera preguntó por tu papá? No, para nada. Creo que ni siquiera sabe de la muerte de mi papá. Me imagino que va a estar dándose los dos que ella siempre quiso. ¿Verdad? Qué mal va. Sí, pero... por lo menos estoy feliz y tranquila conmigo misma porque yo lo cuidé hasta sus últimos momentos. Hay hijos o hijas ingratos que se olvidan de sus familias, pues. Sí, la verdad es que sí, pero me alegra no haber sido así como ella. Sí, pues. Ah, pues qué bueno. Mira, construí mi casa en la tierra de tu papá. Quedó muy bonita. Sí, amor, quedó muy bonita. Gracias. No voy a trabajar. Si quieres, platicamos con tu río. ¿Está bueno? Vaya, está bien, mi hija. Te vas con cuidado, ¿viste? Bueno. Bueno. Cuídate. Bueno. Adiós. Adiós. Hermanita. Hermanita. ¿Dónde está? Hermanita. Hermana, qué gusto de verte. Ay, hermano. No esperaba verte después de tantos años. Quería visitarte. Mira cómo han cambiado las cosas por aquí. Hasta una casa bonita construyeron. Sí, es de mi esposo. Él la hizo. ¿En serio? Sí. ¿Sobre la tierra de nuestro papá? Pues sí, ¿qué tiene? Te heredaron todas las tierras, toda la herencia. Ay, hermana. Mejor no hablemos de esas cosas, ¿sí? Ya no tarda en venir mi esposo. Pasa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te presento, mi hermana. ¿Qué tal? Bueno, no sé si la recuerdas. No, pero es un Gustavo. Si quiere, pasa adelante. Lo ayudo con su maleta. Yo lo ayudo, no tenga pena. Pasa adelante. Pasa. De la ciudad, me imagino, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Toda la herencia la dejaron a mi hermana. Pero no se va a salir con la suya. Como que me llamo Sandra. Hermanita, ¿sí? ¿Voy a ir al mercado o no quieres acompañarme? ¿Así recuerdas más de nuestro pueblo? Ay, no, hermanita. Estoy bien caliente. Ay, bueno, sí tienes razón, hermana. Después del viaje tan largo. Pero, ¿no quieres que te traiga algo? No. Pero si quieres, te acompaño otro día. No, muy bien. Si supieras que lo único que quiero es quedarme con tu marita. ¿Qué te quedaste pensando, hermanita? No, no, no. No, nada. No, nada. Bueno, está bien. Entonces ya regreso. Ok. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Le tienes miedo a una mujer? No, pero... Amo a mi esposa y la respeto. ¿Y qué tiene? Si lo prohibió es lo más rico. Eres una mujer muy bonita, pero... Ya sabes que... Amo a tu hermana, pues. Ya, mi amiga. ¿Qué está pasando acá? Hola. Hola, este... Hola. Nada. Te miro nervioso, amor. No, no, nada. Este, con permiso, amor. Te voy a regresar y luego, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Pues, no, nada. ¿Pasa algo o no? No, 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 hermana. Bueno, voy a hacer el almuerzo. Sí, sí, claro. Adelante. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí, Les? Me quedé pensándolo hace rato. ¿Ah, sí? ¿Deja a mi hermana? No puedo. Sabes que la quiero mucho. Eso no es lo que le demuestras. Además, estás en mi cuarto. Sí, pero, pues, esta es mi casa. Si quieres, me voy. No, quédate conmigo, por favor. Quédate, ¿sí? Puedes regresarte, mamá. No. Ya verás que no me voy. ¿Qué haces, Les? ¿En el cuarto de mi hermana? ¿Qué te pasa, Les? ¿Qué estás haciendo? ¿En mi propia casa? ¿Y con mi propia hermana? Déjame te explico. No, Les, te quiero fuera de mi casa. Mira, déjame explicarte, ¿sí? No, no hay nada que explicar. Te quiero fuera de aquí a ti también. ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo que por qué? Confía en ti. Sí, además me abandonaste a mí y a mi papá. No te importó nada. Pero si él te dejó toda la herencia a ti. ¡Eres una hipócrita! Tú cállate, te quiero fuera de mi casa, ahorita. Qué decepción. Te quiero fuera de mi casa. Ya, lárgate, no te quiero volver a ver. Esta es mi casa también. No, no es tu casa. Recuerda que construiste el terreno ajeno. Me costó construir, ¿sabes qué? Trabajé duro para tener esta casa. Pues era tu casa, porque ya no lo es. Además, yo nunca te fui infiel, Les. Vete de aquí, por favor. Vete de aquí. Perdóname, sí. Es que yo te quiero. No, no tienes perdón. No tienes perdón, Les. Te metiste con mi propia hermana. ¿Qué te pasa, Les? Sí, pero yo te quiero mucho, ¿sabes por qué? No, Les. Te quiero llevar, mirá. No, esto nunca, nunca te lo voy a... Vete de aquí, por favor. Vete de aquí. Ahora, ¿qué me va a poner nuestra chela? Pues, yo sé. Hola, chicos. ¿Cómo están? Chicos, me quedé sin trabajo. Necesito dinero. ¿Y eso qué? No es nuestro problema. ¿Y así se hacen llamar mis amigos? ¿Qué nos vas a dar? Mi amistad. Al regalo más pequeño. ¿Qué? Les di de todo. Y así me pagan. Así se hacen llamar amigos. Adiós. Pues, sí, muchachos, ¿qué me voy a poner nuestra chela? Nosotros, este, Johnny. Johnny, te toca, te toca ahora, man. Te toca. Dale, pues. De una vez, de una vez. Hola. 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 Les. Hola, Les. Hola. Han pasado muchos años. ¿Qué haces aquí? Sí. Les, quiero que me ayudes. Me quedé sin dinero y sin trabajo. Regresé a este pueblo de nuevo otra vez. Quiero saber nada de ti. ¿Ah, sí? Recuerda que tú también la arruinaste es la vida a mi hermana. Por tu culpa. Eso fue por tu culpa. Ay, si te crees el santito, por favor. ¿Sabes qué? Lárgate. No quiero saber nada de ti. Adiós. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? No. ¿Ahora qué voy a hacer? Escuché que llegaste al pueblo y que no tienes trabajo Levántate Me siento nada bien, hermana Me siento avergonzada contigo Pero no te preocupes Yo ya olvidé eso Y te prometo que ya te perdoné Yo sé que todos cometemos errores Pero la familia siempre es primero Y yo no te voy a abandonar Igual sé que a mi papá no le hubiera gustado Vernos así, peleando Y de verdad Desde el fondo de mi corazón te lo digo Yo ya te perdoné Y pues escuché que estás buscando trabajo No te preocupes, puedes llegar a la casa Sí, hermana, tienes razón Me siento muy avergonzada contigo He cometido muchos errores No sé cómo explicarte Sé que tienes toda la razón Y mi padre también, nuestro padre Me equivoqué, en serio No te preocupes, hermana Yo te perdono Gracias, hermana Te quiero mucho También te quiero mucho Nada nos va a separar Sí A pesar de las discusiones y decepciones Siempre encontrarás a tu familia a tu lado Cuando lo necesites Tu familia es la única Capaz de perdonarte por todo Sin pedir nada a cambio Recuerde, la familia es la familia Si te gustó este video Dale like, compártelo Que Dios te bendiga